Hola, buenos días, soy Ester, vuestra profe de JOA, y espero que estéis todos muy bien, aprovechando este tiempo que nos obliga a parar, para empezar a pensar qué es lo verdaderamente importante. Bien, vamos a comenzar esta sesión de JOA, comenzamos con los pies juntos, la espalda larga, suave, los hombros abajo y atrás, comenzamos a movilizar nuestro cuello con suavidad, bajamos la barbilla hacia el pecho, inspiro, llevamos la barbilla al hombro derecho, exhalo, la dejo caer, inspirando la barbilla al hombro izquierdo, y exhalando la dejamos caer, doy tres vueltas hacia el lado derecho, inhalo, cogiendo el aire por detrás, y exhalo, volviendo al centro. Giro soltando mi cuello, notando un poquito cómo está, cuál es el movimiento que puedo darle hoy, y doy tres vueltas hacia el lado izquierdo, llevo la cabeza hacia la izquierda, suelto, inhalo por atrás, exhalo abajo, y voy girando, notando cómo el cuello se cierra y se extiende, siempre, desde mis posibilidades, sin forzar el movimiento, paro en el centro con suavidad, inspirando subimos los brazos arriba, y juntamos las palmas, inhala, y al exhalar inclinación hacia el lado derecho, estirando todo el costado izquierdo, alargándome con las puntas de los dedos hacia la pared de la derecha, inspirar al centro, y al exhalar inclinación hacia el lado izquierdo, estirando muy bien el costado derecho, inhalamos al centro, bien, desde aquí vamos a separar las piernas, y a dejar que los deditos de los pies apunten hacia afuera, y a separar nuestros brazos, alargando la postura, postura de la estrella, bien abierto todo el tronco, el pecho, las piernas, los brazos estirados, y al exhalar, flexionamos rodillas, palmas juntas al centro del pecho, abro mis rodillas, intento bajar, respiro, inspiro, subo, y alargo de nuevo, exhalando, volvemos a flexionar las rodillas, inspiro, estiro, y alargo una vez más, y al exhalar, de nuevo, flexionamos las rodillas, inspirar y estirar, y ahora girar los pies para que apunten los deditos al frente, alargar ambos brazos, y al exhalar, los plegamos, llevando el culete atrás, estirando los brazos hacia delante, alargar, el pecho unida al suelo, alargar un poquito más, y suavemente soltáis los brazos para entrelazar los dedos detrás de la espalda, alargar la columna, llevar los hombros atrás, y al exhalar, plegaros un poquito más, y dejar que los hombros se suelten, soltar el peso hacia delante, apoyar bien el peso en las plantas de los pies, pero ligeramente hacia los deditos gordos, y aflojar los hombros, si es muy intenso, flexionar un poquito las rodillas, pero estirar la columna, muy bien, vamos a flexionar todas las rodillas, y a dejar el culete mirando hacia atrás, el pecho paralelo al suelo, y las manos apuntando hacia atrás, alargo bien la costura, quiero llevar mi culete atrás, y ahora estiramos los brazos hacia adelante, alargo muy bien, respiro, y subimos arriba, y soltamos los brazos, y juntamos las piernas para tumbarnos boca arriba sobre la estrella, bien, nos dejamos caer en el suelo con suavidad, soltamos los brazos, las piernas, y tomamos ahí una respiración, giramos la cabeza para aflojar, respiro para recuperar mi ritmo natural, para encontrar un poco de calma en el cuerpo y en la mente, y cuando he recuperado mi respiración natural, contigo, piernas juntas, brazos largos, un poquito separados del cuerpo, aflojo los hombros en el suelo, inspiro, flexionamos la pierna derecha, y al exhalamos la rodilla hacia el lado derecho, inhalo, estiro de nuevo la pierna hasta alargarse, y exhalo, repito, inspiro, flexiono la rodilla, exhalo, dejo caer al lado derecho, inhalo, estiro mi pierna hacia el frente, y exhalando, suelto, última vez, inspiro, flexiono la rodilla derecha, exhalando, la dejamos caer al lado derecho, inhalo, ruedo el pie hacia adelante, y exhalando, suelto, luego con la pierna izquierda, inspiro, flexionamos pierna izquierda izquierda, exhalo, la dejo caer al lado izquierdo, inhalo, ruedo el pie hacia adelante, y exhalo ahí, inspirando, flexionamos pierna izquierda, exhalando, la rodilla cae al lado izquierdo, inspiro, la pierna se estira, y exhalo, última vez, inspirar, flexionamos pierna izquierda, exhalando, la rodilla cae a la izquierda, inhalo, estiro la pierna, y exhalo, con suavidad, bien, continuamos, fijamos bien los hombros, juntamos los brazos, pegaditos al cuerpo, inspirar, elevar la pierna derecha, exhalando, flexionamos la rodilla, inspiro, estiro la pierna al frente, flexión en el pie, estiro el empeine, inhalo, arriba, exhalo, flexiono rodillas, inspiro, vuelvo a estirar, exhalo, estiro el empeine, inhalo, arriba, última, exhalo, flexionando rodilla, inspiro, estiramos la pierna, exhalo, empeine largo, inhalo, arriba, y exhalando, suelto, suelto esa pierna en el suelo, caminamos de lado, inspirar, pierna izquierda, arriba, exhalar, flexionamos la rodilla, inspirando, estiramos la pierna, exhalo, empeine en punta, inhalar, arriba, exhalar, flexionamos la rodilla, inspirando, estiramos la pierna, exhalo, empeine en punta, inspirar, arriba, exhalar, flexionamos rodilla, inspirando, estiramos la pierna, exhalo, empeine en punta, inhalar, arriba, y soltamos la pierna izquierda, aflojando en el suelo, respiro para soltarme en el suelo, una respiración cómoda, bien, flexionamos rodillas, nos dejamos caer hacia el lado derecho, y con la ayuda de las manos, nos incorporamos, nos vamos a sentar, sacando bien los isquiones hacia atrás, para sentarnos bien en los huesitos del culete, y dejamos las piernas flexionadas, y de esa posición, con las piernas flexionadas, vamos a coger algo de nuestra pierna derecha, o nos cogemos el pie, o el tobillo, o la pantorrilla, donde lleguéis, incluso puede ser el muslo, si nos cuesta mucho, y desde ese enganche firme de las manos, estiramos la pierna hacia adelante, quiero empujar hacia adelante con mi pie, con toda la planta del pie, y desde el enganche, subir el pecho y bajar los ojos, estiraros ahí, mantener ese pie firme, empujando, pisando la pared de delante, alargo, si puedo, me traigo un poquito más cerca la pierna hacia mí, pero no importa, si no llego a traerme la pierna, la mantengo al frente, estirando, lo importante es no redondearnos, no hacer esto, no buscar una jorobita en la espalda, tirar del pecho arriba y alargar, mucho espacio, arriba, 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 intentando que esa pierna crezca, se alargue, que también la espalda se mantenga larga, y desde aquí vamos a combinar con una torsión, flexionamos toda la pierna derecha, acerco la rodilla hacia mi pecho, cuando la tengo muy cerquita, la mano izquierda coge el pie por fuera, no lo coge por delante, ni lo coge por dentro, lo coge por fuera, y con el agarre firme de esa mano que ha cogido el pie por fuera, empiezo a estirar hacia adelante, y llevo la mano derecha atrás, y giramos desde ahí, cuanto más empuje hacia adelante mi pie, más derecho voy a estar, y mejor voy a girar, y mantengo la mirada sobre los dedos de la mano derecha, buscando el giro en la cintura y en el pecho, empujando bien ese pie derecho al frente, si no puedo sostenerme aquí y pierdo el equilibrio, apoyo la mano en la derecha en el suelo, y giro desde ahí, sujetando el empuje de ese pie derecho al centro, respiro, y vuelvo suavemente al centro, para soltar mi pierna derecha en el suelo, y cambio de lado, fijo los pies, estiro mi pierna izquierda, cojo lo que sea, tobillo, pantorrilla, muslo incluso, lo que sea para estirar y crecer hacia arriba, los hombros atrás, mantener el empuje, alargar el pecho, bajar los hombros, respirar, y dejar que esa pierna se vaya alargando, y si se puede que se acerque al pecho, mantener esa columna larga, no redondeéis, siempre los hombros atrás, y la espalda muy larga, el empuje del culete y del pie. Bien, dejo que el pie vaya justo al frente, y flexiono la rodilla acercándola al pecho. Cuando tengo la rodilla cerca del pecho, mi pie se ha acercado a mí, entonces con la mano derecha cojo al pie por el fuera del pie, agarro firme, dejo que esa pierna se estire, me enderezo, alargo y llevo mi mano izquierda atrás, y giro desde ahí. Busco la torsión en la columna mirándome los dedos de la mano izquierda. Alargo, giro, busco la rotación, torsión espinal, la columna gira, respiro con la firmeza que me da el apoyo de las nalgas y del pie derecho, empujando con ese pie izquierdo, y vuelvo al centro, y dejo caer el pie al suelo. Y desde aquí nos vamos a tumbar boca abajo. Nos tumbamos en el suelo boca abajo, me tomo una respiración, suelto el cuerpo, aflojo, y separo mis piernas, blancho de mi esterilla, bastante bien separadas, que las rodillas queden casi a los bordes de la esterilla. Y desde ahí vamos a colocar los brazos de la esfinge, los antebrazos en el suelo, el hombro encima del codo, así que no el codo adelante, no el codo atrás, colocar los codos justo debajo de los hombros, abrir bien el pecho, adelante, arriba, los hombros atrás, que empujen las piernas, que se claven los brazos, alargar, y cuando tengo muy alante, muy arriba el pecho y muy atrás los hombros, flexionamos rodillas y juntamos las plantas de los pies. Bien, una vez juntas las plantas de los pies, vamos a querer bajar los deditos gordos de los pies hacia el suelo, sin que baje el pecho, sin que se caiga esa parte de delante que está haciendo la extensión. El pecho sigue arriba, los hombros atrás y la espalda extendiéndose. El trabajo de los pies para abrir las caderas es un plus, así que no pongo mucho esfuerzo en las piernas, sino en abrir el pecho, en estirar la espalda, en seguir creciendo. Respiro, me mantengo aquí para darle tiempo a ese trabajo que están haciendo las piernas. Y suave, suelto las piernas, aflojo mi cabeza, suelto mis piernas, respiro con comodidad, lentamente colocar las manos bajo los hombros, empujar el culete atrás sobre los talones, dejar que se redondee la espalda, que caiga la frente, y aflojar. Podemos soltar también los brazos atrás, y dejar que la espalda se redonde, se afloje, y que todo vuelva poco a poco a recuperar la cabeza. Y deshago con suavidad, redondeando mi espalda, soltando, poco a poco sube la cabeza, es lo último que sube con la última inhalación. Muy bien. Nos podemos tumbar en el suelo, y hacer unos minutos de relajación, recordando que es importante soltar el cuerpo, y dejar que el cuerpo vaya aflojándose, haciendo un repaso mental, pies, rodillas, caderas, la espalda que caiga, los brazos que se aflojen, que se suelte la cabeza. Todo el tiempo que sea necesario, hasta que recuperéis de nuevo ese estado de calma, y esa sensación de relax. Me despido, hasta el próximo vídeo.